Hola que tal a toda la gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Esta es una más de mis canciones, espero la escuchen, espero la compartan si les gusta La siguiente canción se titula Vuelve, espero como les dije les guste No sé qué pasó, un día ya no te vi No sé qué sucedió, que yo el rastro te perdí Todo terminó y no supe qué hacer Había mucho amor guardado que no entregué Y ya no vale más llorar por el amor que se nos va entre las manos Solo quiero decirte Vuelve, 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 vuelve corazón Vuelve, 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 vuelve que hay amor Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que yo a ti te quiero Vuelve, vuelve, vuelve que te extraño amor Vuelve, vuelve a besar mis labios Vuelve, vuelve, vuelve cariño del cielo Porque este amor es puro y sincero Y la vida hoy es tan triste sin tu amor Ya no sé qué hacer Yo me voy a enloquecer Si escuchas mi voz Síguela y ven aquí Calma este dolor Que yo me voy a morir Y ya no vale más llorar Por el amor que se nos va entre las manos Solo quiero decirte Vuelve, 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 vuelve corazón Vuelve, 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 vuelve que hay amor Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que yo a ti te quiero Vuelve, vuelve, vuelve que te extraño amor Vuelve, vuelve a besar mis labios Vuelve, 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 vuelve cariño del cielo Porque este amor es puro y sincero Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí